hola mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy tu escuela online tu canal de youtube y tu podcast sobre lo que te apasiona la astronomía la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio filtros para astrofotografía sí o no qué filtros para qué tipo de objetos estas son algunas de las preguntas que solemos hacernos a la hora de practicar astrofotografía lo primero será determinar qué tipo de objeto vamos a fotografiar porque no es lo mismo fotografiar una galaxia una nebulosa oscura una nebulosa de reflexión o una nebulosa de emisión mientras que los primeros objetos las galaxias las nebulosas oscuras son las nebulosas de reflexión suelen exigir el uso de filtros muy muy concretos y en la mayoría de casos la ausencia de filtros porque este tipo de objetos son visibles en todo el espectro de luz y prácticamente cualquier filtro que coloquemos nos va a bloquear parte de esa luz y por tanto vamos a tener una pérdida de información sin embargo encontramos algunas excepciones como algunos tipos de nebulosas oscuras que se encuentran en regiones de emisión y que con la utilización de un filtro adecuado de banda estrecha conseguiremos realzar mucho la estructura de esas nebulosas oscuras probablemente el ejemplo más famoso que encontramos es el objeto b 33 barnard 33 la famosa nebulosa cabeza de caballo una nebulosa que se encuentra en una región de emisión tan brillante que incluso en muchos casos ni siquiera es necesario la utilización de ningún filtro para capturar la en todo su esplendor pero en otros objetos como la nebulosa oscura ldn 1622 la conocida como buggy man nebula también ubicada en la constelación de orión la aplicación de un filtro de banda estrecha adecuado nos va a permitir conseguir una estructura y un realce de esta nebulosa oscura espectacular pero estos son excepciones para unos tipos de nebulosas que normalmente nos van a exigir la ausencia de filtros o el uso de filtros muy concretos por eso en este vídeo vamos a prestar atención a otros tipos de nebulosas que en la mayoría de los casos la utilización de un filtro adecuado sí que nos va a permitir conseguir un resultado mucho mejor hablamos de las nebulosas de emisión que son las nebulosas más abundantes en el cielo nocturno y para las que también tenemos un abanico más amplio de filtros y concretamente vamos a revisar cómo afecta a un mismo encuadre la utilización de tres filtros diferentes por un lado un filtro dual band de banda ancha y dos modelos de filtros dual band de banda estrecha con diferentes pasos de banda vámonos al ordenador y vamos a revisar las imágenes con cada uno de estos filtros bien pues aquí estamos en pixie inside para revisar el resultado que hemos obtenido con los tres filtros mencionados en primer lugar comentarte que se trata del mismo encuadre capturado con estos tres filtros y en todos los casos hemos capturado una imagen de 300 segundos 5 minutos exactamente con los mismos parámetros de ganancia y offset es decir hemos capturado exactamente la misma imagen y lo único que hemos hecho ha sido intercambiar el filtro utilizado para la realización de esta prueba hemos utilizado un filtro doble banda ancha un hc ultra high contrast de la marca vader planetarium concretamente el modelo hc sl booster que nos deja pasar hasta el sensor unas horquillas comprendidas entre los 470 y los 525 nanómetros aproximadamente por la zona azul verdosa del espectro de luz y entre 640 y 680 nanómetros en la parte roja te recuerdo que las líneas de emisión del hidrógeno alfa son 656,3 nanómetros 486,1 nanómetros el hidrógeno beta 501 nanómetros el oxígeno 3 y por último el azufre 672 nanómetros dicho esto vamos a revisar esta primera imagen capturada con este filtro hc de la marca va del planetarium que es esta que tenemos por aquí que podemos apreciar en esta imagen pues en primer lugar podemos apreciar un gradiente importante creado en este caso por el filtro que va desde aproximadamente desde verde hasta rojo pero dejando a un lado el tema del gradiente vamos a revisar las estructuras que realmente nos llega a realzar este filtro como te acabo de decir es un filtro que nos deja pasar todas las bandas de emisión más interesantes en astrofotografía el hidrógeno alfa el oxígeno 3 y con un brillo más residual el hidrógeno beta y el azufre todo esto lo tenemos incluido dentro de esta imagen como puedes ver la región capturada es la nebulosa del árbol de navidad donde hay una región muy muy brillante en hidrógeno alfa que es la nebulosa del cono que la tenemos por aquí es la parte más brillante de la fotografía y donde vamos a ver mayor cantidad de estructuras con todos estos filtros por aquí también tenemos una región que brilla en oxígeno 3 en un tono mucho más clarito podemos verla claramente y en esta imagen las estructuras que vemos más claramente son concretamente esa zona la zona de la nebulosa del cono si prestamos atención podremos observar que conforme nos vamos hacia este lado aquí las estructuras se van volviendo mucho más tenues aunque por aquí por la parte central de la fotografía todavía podemos llegar a observar algunas estructuras en tonos rojizos prestando algo más de atención podemos ver también como por esta parte de aquí superior se forma con una especie de arco eso es un arco que hay presente en esta nebulosa que brilla en hidrógeno alfa y que en este caso pues podemos verla claramente gracias a este filtro los filtros de banda ancha se caracterizan por conservar todavía hasta cierto punto el color natural de las estrellas de hecho por aquí si prestamos atención tenemos esta estrella aquí que brilla en tonos rojos y podemos observar como algunas estrellas del fondo son rojizas anaranjadas o azuladas con lo cual un filtro de banda ancha como este UHC pues puede ser una buena alternativa si estamos trabajando con nebulosas brillantes como esta de aquí y además queremos conservar parte de ese color natural de las estrellas esto es lo que nos aporta este filtro UHC vamos con el siguiente filtro concretamente con el optolong L enhance el optolong L enhance es un filtro en este caso banda estrecha ya pasamos a la banda estrecha que nos deja pasar hasta el sensor una franja de 24 nanómetros en la zona del oxígeno 3 y el hidrógeno beta y una franja de 10 nanómetros en la zona del hidrógeno alfa y esto en que se traduce en nuestra imagen pues vamos a verlo por aquí tenemos este light nuevamente exactamente el mismo encuadre de la región de la nebulosa del cono y la nebulosa del árbol de navidad y esto es lo que podemos ver cuando capturamos con este filtro fíjate que la imagen ha cambiado mucho dejando a un lado el tema del gradiente que tenemos aquí lo primero que a mí me llama mucho la atención es la definición y la nitidez que nos muestra esta imagen a pesar de estar capturadas exactamente en el mismo momento con diferencia de minutos fíjate como esta imagen se muestra más afilada podemos ver las estrellas más nítidas y más enfocadas si nos acercamos por esta zona aquí que tenemos bastantes estrellas fíjate como aquí las estrellas son más pequeñitas y están más enfocadas que en esta imagen este es uno de los efectos que tienen la utilización de filtros de banda estrecha que nos van a dar estrellas realmente pequeñitas sin embargo si prestamos atención a los colores de las estrellas pues podemos ver cómo ahora los tonos de las estrellas se han apagado muchísimo fíjate esta estrella que brillaba en tonos rojizos bastante intensos en la imagen del filtro uhc como aquí se muestra mucho más blanca estamos perdiendo su color por la utilización de este filtro de banda estrecha simplemente la banda de emisión donde emite luz esta estrella ha sido parcialmente bloqueada por el filtro por contra pues fíjate todas estas estrellas pequeñitas de aquí que se muestran como ligeramente desenfocadas y como aquí las tenemos perfectamente nítidas y si prestamos atención a las estructuras capturadas pues aquí la cosa cambia bastante fíjate como aquí podemos observar un rango mucho más amplio de nebulosidad sobre todo en hidrógeno alfa podemos ver igualmente la nebulosa del cono podemos observar esta región de oxígeno 3 que ahora se muestra muy muy definida aquí vemos cómo se muestra también la estructura pero mucho más difusa sin embargo aquí podemos ver perfectamente las diferentes estructuras que tiene la nebulosa y sobre todo lo más importante como si nos vamos hacia la parte central de la imagen todas estas estructuras de hidrógeno alfa que se van perdiendo que van desapareciendo aquí podemos verlas de forma muy clara prácticamente hasta que desaparecen aquí en la parte inferior también podemos observar aquí claramente el arco este que forma aquí la nebulosa así que como puedes ver pasar de banda ancha a banda estrecha ya marca una diferencia importante sobre todo en las estructuras que vamos a capturar pero vamos a tener que pagarlo sacrificando el color natural de las estrellas sobre este aspecto ya veremos en futuros vídeos y cursos de astro academy cómo podemos recuperar el color natural de las estrellas aplicando filtros de banda estrecha en nuestras astrofotografías bien ya hemos visto la diferencia que tendríamos entre utilizar un filtro de banda ancha a utilizar un filtro de banda estrecha con nebulosas de emisión ahora vamos a ver la diferencia que tendríamos entre utilizar un filtro de banda estrecha como este optolong el enhance que como hemos visto nos deja pasar dos horquillas bastante amplias 24 nanómetros y 10 nanómetros a utilizar un filtro dual de banda estrecha de solamente 7 nanómetros en oxígeno 3 y en hidrógeno alfa como es el sv boni sv 220 vamos a abrir por aquí la imagen y fíjate qué diferencia tenemos de una imagen a la otra fíjate como aquí tenemos la imagen capturada con el optolong el enhance y aquí tenemos la imagen capturada con el sv boni sv 220 hablamos exactamente del mismo encuadre y exactamente de la misma configuración de captura misma cámara y dos imágenes capturadas con apenas minutos de diferencia resulta interesante observar como la región que brilla en oxígeno 3 que aquí en la imagen capturada con el l enhance se muestra muy brillante en el caso del sv boni sv 220 se vuelve muy muy tenue a qué se puede ver esto bueno pues que posiblemente esa región también sea rica en hidrógeno beta en h beta y este filtro el sv 220 corta el hidrógeno beta con lo cual solamente deja pasar el oxígeno 3 que es ese brillo residual que podemos ver en esta región y en cuanto a la apariencia de las estrellas bueno pues fíjate como esta estrella aquí es una estrella que tiene otra pequeña estrellita a su lado esta estrella aquí en la imagen capturada con el el enhance parece que se funden ambas estrellas sin embargo aquí es perfectamente visible la estrella separada y es que conforme vamos cerrando la horquilla del paso de luz hacia el sensor las estrellas se van volviendo cada vez más enfocadas más pequeñitas y más nítidas fíjate como aquí tenemos estrellas súper puntuales y súper pequeñitas si ya habíamos visto esta diferencia al pasar del filtro de banda ancha al filtro de banda estrecha en este caso cerrando el paso de luz esto es mucho más exagerado y más visible y en cuanto al color de las estrellas bueno pues vamos a prestar atención por aquí tenemos la famosa estrella de color rojo y fíjate como aquí con este filtro con el sv 220 esa estrella ahora sí nos muestra unos tonos rojizos muy intensos mientras que el el enhance nos la hacía muy blanquecina así que vemos que en este caso concretamente con el sv 220 de sv boni es un filtro que sobre todo nos realza muchísimo los rojos y si prestamos atención al resto de estructuras de la nebulosa pues aquí tenemos ambas imágenes podemos ver como en este caso el el enhance aunque nos realza bastante la estructura y nebulosidad de la imagen se nos queda mucho más lavada esto significa que para poder capturar una imagen de esta nebulosa rica en detalles vamos a tener que capturar más fotografías con el fin de acumular señal en el apilado y poder realzar todas esas estructuras mientras que el sv boni con sus 7 nanómetros en hidrógeno alfa y en oxígeno 3 permite capturar de forma súper nítida y a mayor resolución exactamente esas franjas de luz esto significa que aunque estamos bloqueando el 99 por ciento del espectro de luz en realidad estamos capturando muchísima luz de lo que a nosotros realmente nos interesa que es la nebulosidad algo que contribuirá en que con menos imágenes vamos a poder conseguir una fotografía con una mayor cantidad de detalles en la nebulosa como acabas de ver para un mismo encuadre la elección del filtro será determinante en el resultado final y esto no solamente afectará a la cantidad de estructuras que vamos a capturar en la nebulosa sino que también afectará al aspecto y color de las estrellas aprovecho para recordarte que si estás interesado en profundizar más en todo lo relativo al uso de filtros en nuestra fotografía te recomiendo que escuches este episodio del podcast de astro academy un episodio en el que durante aproximadamente una hora profundizamos en todos los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar filtros en astrofotografía igualmente te pregunto te gustaría que trajésemos más contenido astro academy sobre filtros de banda ancha de banda estrecha filtros planetarios para astrofotografía dinoslo en los comentarios espero que este vídeo te haya ayudado y te haya resultado interesante nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy